Que a pesar de todo te quedaste aquí, me hiciste tan feliz Y aquí estamos, aunque no todo ha sido perfecto Pero luchamos para entendernos Porque tú crees en mí Y yo te prometo Que con mi corazón de repuesto Voy a amarte sin un pretexto Porque yo creo en ti También tengo fe en lo nuestro No tengo fe en lo nuestro Ya yo no sé qué hacer cuando me miras Pierdo la razón y tú no te imaginas Se detiene el tiempo Solo en eso pienso Te adueñas del momento Es que tú tienes algo diferente Solo por ti, amor mío Lo hice en mi vida, delirio Cuando tú me miras así Venga y en este vacío Que mi locura es contigo Ay mi amor, necesito de ti Y el universo conspiró Todo fue a mi favor Y tuve la suerte inmensa De encontrar el amor Tanto tiempo te esperé En mis sueños te soñé Siento que nada me falta Pues ya te encontré Si tú supieras que Antes de ti Mi mundo era oscuro Más bien color gris Tú trajiste a mi vida El color amor Y esta noche Solo por ti Acoro con la luna Voy a cantarte Y la suerte Eres diferente Apenas te di Lo supe inmediatamente Eres diferente Amor Tú no sales de mi mente Muy distinta a las demás Preciosa es Con propia personalidad Eres diferente Amor Y no sales de mi mente Mi chiquita linda Preciosa es Con propia personalidad Sé que piensas Que estoy loco Por el rollo Ya lo sé Que me chilla Siento Que lo arruiné Pero no pude aguantarme Más este sentimiento Sin decirte lo que siento Que cuando tú pasas Bonita por mi casa Pues como te digo Mis ojos se van contigo Pienso que es tu sonrisa Tu pelo más la brisa Que me dominan Me matan Si se combinan Tú eres diferente A simple vista Lo pude notar Porque el halo Te relata No intentes disimular Sé que no me conoces Pero conocerte Es mi anhelo Me pregunto si te dolió ¿El qué? Cuando caíste del cielo Porque tú eres otra cosa Princesa hermosa Eres una chica De las que ya no hay Tú combinas la inteligencia Con la belleza misma Dulce y encantadora Pero segura de sí misma Eres diferente Eres diferente Mi amor no ha cambiado Sigue firme Sigue fuerte A pesar de la distancia Aunque a veces No pueda verte No sabes cómo te extraño Quiero abrazarte Y eso me duele Pero te hago una promesa Pronto estaremos juntos Por siempre Créeme que no hay un día Que yo no ande pensando En dejarlo todo Irme corriendo a tus brazos Salvar esta distancia Que también me está afectando No tienes una idea De lo mucho que te extraño Quiero que confíes Porque sabes